¿Qué es la ley de regiones? ¿Pero esta ley cómo mejora tu vida? El beneficio principal es que vamos a tener a varios departamentos trabajando de manera coordinada para sacar proyectos de gran envergadura, proyectos que cambien tu vida directamente. Bueno, prontamente seguiré contándoles en otros videos cosas interesantes desde la Federación Nacional de Departamento. Chao.